El Bosqueo Córdoba La Escuela de Castro está en un momentazo Y bueno, y darle las gracias a la Escuela de Alfredo Gutiérrez y familia Que menuda cantera de deportistas tienen también Nos han arreglado la noche, menuda noche de boxeo amateur Pues sí, porque este fin de semana hay muchísimo boxeo en Sevilla y una velada En Granada y otra velada Y hay muchísimos boxeadores dispersados de muchas escuelas Como decíamos antes, cada combate íbamos diciendo Este combate es mejor que el anterior Y este es mejor que el anterior Y el otro es mejor que el anterior Y al final han sido tres buenos combates de categoría Y bueno, pues vamos a hablar un poquito del combate que viene a continuación Mathieu Gómez, un boxeador francés Ayer lo veíamos que no... Cinco victorias por KO Exactamente Todas sus victorias por KO, cinco Viene de perder un combate con un boxeador que tenía ningún combate ganado y dos combates perdidos Pero bueno, que como nos ha dicho Ricardo, es un boxeador que tiene cinco KO Bueno, tiene cinco victorias, cinco KO, eso es que si se le escapa una torta puede tomar a cualquiera Exactamente Hay que tomárselo en serio Y no olvidemos una cosa, que Navarro tiene siete peleas profesionales Pues seis peleas profesionales, siete de hoy ¿No? Esto es un boxeador que todavía no está... Viene de formarle el lío al campeón de Alemania, a Dimitar Tilev, al que destruyó en el segundo asalto Todos los datos, nosotros queremos mucho a Navarro No podemos negarlo bajo ningún concepto Pero Navarro es que promete Es que seis peleas, seis KO, fulgurantes y fulminantes Y bueno... Lo único que nos pueden indicar es eso En los anteriores combates Navarro había boxeado con boxeadores no de mucha entidad Pero bueno, se le presentó la oportunidad Para pelear contra Dimitar Tilev Y bueno, pues lo noqueó Lo noqueó en... En solo dos asaltos Sí, bueno, está a punto de empezar el combate... El combate estelar de la noche Navarro tiene, como él dice, hoy tiene pinta de torero Hemos estado en el descanso, tú y yo, en el vestuario Saludándole y haciéndonos algunas fotos con él Y me lo ha preguntado, ¿no? Me ha dicho, ¿me ves pinta de torero? Además Navarro es un chico... Y efectivamente Andrew Pocris, su diseñador Que es un diseñador muy, muy conocido y muy valorado Le hace una ropa preciosa Y hoy Navarro va a salir con un blanco Muy blanco y oro, muy torero, muy torero, muy torero Pues Navarro, pese a su juventud A lo joven que es Ya está viviendo en Madrid solo Preparándose para lo que viene Y bueno, están ya las puertas también Del campeonato de España Porque en el peso supermedio no hay mucha gente Y están las puertas No creo que Damián Guinea sea el rival de Navarro Porque son muy amigos Y no creo que se lleguen a enfrentar Pero bueno Esto es boxeo Y en algún momento tiene que haber el mandato Bueno, la historia de Navarro Yo quiero contarla desde el principio Porque yo conozco, yo soy muy amigo de su padre Como tú sabes Esto es cuestión de edad, Alberto Esto es cuestión de que somos muy mayores Bueno, pues ahora contaremos Ahora contaremos durante las presentaciones La historia de Navarro Y es que Bueno, pues aquí está ya El francés Mathieu Gómez José Luis Navarro Llorio Peque El cantador Llorio Vamos a dar un aplauso Este formate Hoy es Como lo tenemos en la obra Aquí en las tres asaltos Es un combate que se va a dilucidar A seis asaltos en tres minutos La categoría es de Entre los pesos Entre 76 y 75 y 8 Y aprovechando que estamos aquí Todavía están pendientes de seguir Vamos de nuevo Lo tengo que decir Hay que agradecer Hay que agradecer La ayuda que hemos tenido aquí De Milar Chinales Que nos ha prestado En el producción fantástica Nos vemos ahí A la voz de esto Bueno, pues sí Milar Chinales Milar siempre colaborando Con el deporte cordobés Milar siempre ayudando Al boxeo Cordobés Y ¿Qué podemos decir de Milar? Pues muchísimas gracias También nos saluda el speaker Muchísimas gracias por saludarnos Y bueno, ya tenemos al Al referee encima del rey Sí, le han mandado Quitarse la camiseta Para subir al rey Al señor Al señor Crespo No sé por qué el señor Durán Le ha mandado Quitarse la camiseta Pero bueno, sube Sube Mathieu Gómez El francés El señor Emmanuel Crespo Va a ser el árbitro juez de la contienda Muy buen árbitro Y un hombre muy experimentado Para esta pelea Que bueno, es la pelea profesional Es la pelea estelar de la noche Y qué mejor que un árbitro experimentado Para este choque Un Mathieu Gómez Que lo vemos que No ha venido muy en forma A presentarse ante Navarro Y bueno, vemos que ya todo el mundo Se pone de pie Sí, sale Navarro Para recibir a A Navarro Junior Sale Navarro Bueno, está todo el público Volcado con la salida de Navarro Al ring Está la gente loca Con Navarro en Córdoba Sin lugar a dudas Este chico Este chico promete El público está enfermorecido Con la salida de De José Luis Navarro Total El público está enfermando Bueno pues, madre mía, la camiseta del Córdoba vuelve a lucir La camiseta del Córdoba vuelve a lucir en esta ocasión Ricardo Sánchez Atocha y José Luis Navarro con la camiseta del Córdoba Ya está aquí el cordobés, ya está aquí el ídolo de la afición cordobesa ¡Ojo! Que lleva medias de torero Que lleva medias de torero Va como en un traje de luces Con el bordado dorado en los laterales Sí, Ricardo con la camiseta del Córdoba, buenísima la foto, buenísima Y bueno, ¿qué podemos decir de Navarro? Navarro quería ser voceador desde niño, tenía clarísimo que ese era su destino Y bueno, se ha ido a... se fue... ha hecho 10-12 peleas a Matel Y se fue a Madrid, vive en una habitación en Madrid Entrena como un espartano Esta mañana he tenido la suerte de estar una hora hablando con Ricardo Sánchez Atocha, los dos solos Y dice que es una delicia trabajar con él Que es disciplinado, que es trabajador Que no le duelen prendas, que el esfuerzo no le duele Y bueno, cara a cara en el ring de los dos voceadores Y esto va a empezar ya, casi que ya Una pinta excelente, Navarro Sí, el otro día le preguntaba yo Que si Ricardo Sánchez Atocha era exigente Me decía No es exigente, es un sargento Es un sabio, Ricardo Sánchez Atocha es un sabio Empieza el combate Primero asalto Y bueno, y Navarro en lo suyo Muy bien castigando abajo Y Navarro en lo suyo Muy duro, Navarro Muy bien abajo Muy bien abajo Madre mía, como suenan los golpes De este chico No veo yo No veo yo que esto vaya Bueno, 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 bueno Tiene 5Kos el francés Tenemos que tener paciencia Y tenemos que ser Tenemos que ser precavidos, eh Pero Navarro está talando el árbol por abajo Navarro empieza Navarro no sabe hacer otra cosa Que meterse en la media y en la corta Sacar manos Y bueno, la potencia del chico ya la conocemos, ¿no? Qué delicia ver a un boxador tan joven Y verlo encima del ring Sin un ápice de dar un paso atrás, eh El KO es medicina para el aficionado Y es tremendo el interés que ha despertado este deportista en Córdoba Tu afición Y como no se ponga las pilas el francés Me parece a mí que pierde antes del límite Si no Si no lo... Sí, por el momento Le está empujando Le estará estudiando Entiendo que le está estudiando Pero Navarro es que tiene una potencia Descomunal Tímidos, tímidos golpes De Gómez, eh Del boxador francés Sí, por el momento Por el momento no nos ha mostrado nada Lo único que está es acortando distancia Tratando de pegarse mucho a Navarro Para que no le duelan los golpes Para que tengan menos trayectoria Pero por el momento Navarro sacando todo su arsenal boxístico Y Gómez a verlas venir Gómez no aguanta seis asaltos a este ritmo Y siguen los jupalígados Me parece a mí que hoy Hay pate para cenar, eh, Gonzalo Ver a este chico Navarro, por supuesto Le llegará el momento de ganar Le llegará el momento de perder Pero ver a este chico boxear Ver acción desde el segundo uno No para Trabaja Y no deja de trabajar Y trabaja de cara al público Lo único que hace es sacar manos Meterse en la distancia del dinero Y a palo limpio Muy buen boxeo Cada día mejor boxeo Alberto, cada día mejor boxeo de Navarro Muy buenas manos por parte de Navarro Está talando el árbol Golpea arriba Golpea abajo Cambia las alturas Muy buenas manos por parte de Navarro Y Gómez lo único que hace es juntar los guantes con su cabeza Intentar acortarle la distancia a Navarro para no sufrir yo creo que las acometidas del junior En este primer asalto lo único que ha hecho ha sido bloquear Y tratar de acortar distancia para hacer más cortos los recorridos de los golpes Y sufrir menos Pero desde luego Pero ha recibido un castigo Has recibido un castigo Asalto clarísimo de Navarro Magnífica la presentación del primer asalto de José Luis Navarro Y solo podemos decir que algo más debe tener este señor Matiu Gómez Para frenar a la locomotora cordobesa esta Porque esto es una auténtica bestia Pero yo no veo que vaya a llegar esto al final Yo pienso que Navarro viene con una motivación extra de ganar su último combate Que iba como víctima Y creo que Gómez va a sufrir Hoy va a sufrir bastante Hoy se va a ganar el jornal Y bueno pues comienza el segundo asalto Y Navarro igual que como terminó Nada, nada, nada Navarro no entiende otro idioma que no sea Trabajar, trabajar y trabajar Como su padre Que su padre hacía lo mismo Trabajar, trabajar y trabajar Y... No sé Veo con muy poca actitud a Matiu Gómez Yo creo que Navarro va a cumplir Por lo menos en este combate va a seguir cumpliendo la palabra esa De que quiere mantener los 20 caos En sus primeros 20 combates Y yo creo que al final lo va a acabar partiendo por abajo Sinceramente A mi personalmente no me importa No me importa si gana por caos Si gana por puntos Lo que realmente me importa es que venza la pelea Este deportista tiene 5 victorias 5 caos No importa a quien le haya ganado Desde luego le ha ganado a boxeadores de poca calidad Eso sin duda Pero Navarro también Quitando al campeón de Alemania Sí, sí, Navarro Navarro venía de boxear con boxeadores Y bueno pues como Acaba de llegar con una derecha extraordinaria Y con un golpe de izquierda al hígado Magnífico Y está Navarro en su salsa Yo creo que debería darle más distancia Al boxeador francés que se está aprovechando De la corta distancia para no Para no recibir golpes contra la trayectoria Y está metiendo mucho la cabeza Y al final Un corte puede desestabilizarte en un combate Sí, el árbitro tiene que tomar cartas en el asunto Quitarle ya un punto Y tiene que impedirle que entre con la cabeza el francés Exactamente Muy bien Le acaba de llamar la atención Muy bien el señor Crespo Le acaban de quitar un punto al señor Crespo Muy bien porque está peligroso el francés El francés está peligroso Yo sinceramente Gonzalo Muy bien, muy bien Navarro Muy bien Navarro Bueno, haciendo su boxeo Haciendo lo que sabe hacer Haciendo lo que sabe hacer El francés se le acaba de aflojar las piernas Sí, sí Y ha tirado la toalla Y ha tirado la toalla Y ha tirado la toalla El entrenador del boxeador francés Muy bien Navarro Muy bien Navarro Acaba de vencer en el segundo asalto Desde Navarro Magnífico Magnífico Pepe Navarro Magnífica presentación de Navarro en Córdoba Caos en el segundo No ha podido ser No han podido con el cazador cordobés Y bueno pues sigue con su Con su racha de victorias Y con su racha de caos Otra vez en el segundo asalto Y nada Vemos que Que no Que no Que está intratable Que Navarro Jr. Pepe Como le conocemos No Está intratable Muy bien Muy bien Navarro Magnífico Navarro Jr. Bueno Ha sido un trabajo de demolición Abajo, arriba, arriba, abajo Nadie había vencido por caos a este chico Nadie le había vencido por caos Con lo cual Este chico Cada vez Cada vez nos sorprende más Empieza a talar el árbol por abajo Y Era cuestión de tiempo Era cuestión de tiempo El desenlace Es que no iba a pasar De sexto asalto El toreador cordobés Ha terminado con el francés Que ha visto la cosa De verdad Mala Ha intentado golpearle con la cabeza El señor Crespo Ha estado muy listo El árbitro Ha visto la intención del francés Le ha quitado un punto Y cuando ha visto que ya no le quedaba Ninguna posibilidad Ha sido el momento en que En que ha puesto rodilla en tierra Después del palizón Que le ha pegado abajo Y Ha dicho Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí Y Y ya está Le ha hecho mucho Mucho daño Le ha hecho Con el recto Vamos a saludar a José Luis Navarro Que queremos que Que cuando Cuando bajes del ring Queremos tenerte aquí Por favor Te vienes para acá ahora ¿Vale? Bueno pues vamos a tener a Navarro ahora Le estamos hablando a nuestro cámara Que vamos a tener a Navarro ahora en directo Que queremos que venga con Ricardo Sánchez Atocha Con su manager Porque bueno Tienen unos planes de futuro Brillantísima Brillantísima victoria de Navarro en Córdoba Brillantísimo trabajo de Ricardo Sánchez Atocha Al César lo que es del César Este tío es el número uno El jefe es el jefe Es quien es El jefe es el jefe Le dicen de voz Y es por algo El jefe es el jefe Y sin duda alguna Y puede haber Muchísimos promotores en España Estamos disfrutando Pero una persona que lleva apostando por el boxeo 50 años Bueno Que se ha dejado su fortuna Tres veces en el boxeo Que se va a seguir dejando su dinero en el boxeo toda la vida Y que está construyendo Un auténtico asesino del ring Está construyendo Un ídolo nacional Del boxeo Sin lugar a dudas Mira como está Córdoba Está Córdoba Aquí loca Perdida con este boxeador Y encima Ha ganado por Kao En el segundo asalto Lo ha vuelto a hacer Lo ha vuelto a hacer Alberto Y bueno pues vamos a Bueno El veredicto lo tenemos claro Vencedor por Kao Por Kao no Por abandono En este caso es Kao técnico ¿No? Sí Como lo denomina el reglamento ¿No? Ha tirado la toalla El entrenador Ha sido Ha sido magnífico La presentación de Navarro En Córdoba Y ahora lo queremos tener Lo queremos tener En directo Voy a tratar de Traerlo A ver si ¿Vale? Te quedas al cargo Y voy a tratar de traer A Navarro y a Ricardo Y bueno pues Nueva victoria por Kao De Navarro Jr Y ya cuenta con un 7-0 7-K Magnífico este boxeador Humilde como Como el solo Y con una juventud Increíble Y bueno pues está tratando Gonzalo de De traerlo a Aquí a nuestro set Para poder Entrevistarlo Porque Navarro hoy Nos va a dar Unos pequeños ápices De lo que Le va a deparar El futuro Porque tiene Planes de futuro Muy golosos Unos pequeños ápices Unos pequeños ápices Bueno pues tenemos con nosotros a José Luis Navarro y a Ricardo Sánchez Antocha El auténtico El auténtico mago que ha logrado Se me ha puesto el pelo de punta viendo al público cordobés Como lo vimos en los años 90 con su padre Que lo lograste tú Y lo hemos vuelto a hacer Ricardo Lo hemos vuelto a hacer Lo hemos vuelto a hacer Este boxeador venía con cinco caos a sus espaldas Tenía la mano dura Es fuerte Se las come Era un boxeador muy fuerte Tiene muy tapado Y se ha hallado golpes muy duros Lo que pasa es que lo ha talado desde el inicio Desde abajo Eso decía él ahora Que es que es muy fuerte Que ha dolido mucho abajo Solo nos queda darte la enhorabuena Esto por supuesto gracias a José Luis Navarro padre Que lo ha confiado todo en ti Yo si tuviera un hijo y quisiera ser boxeador También te lo confiaría a ti Muchas gracias Estamos muy agradecidos Estamos muy agradecidos a ti Por concedernos la transmisión de este evento Que es único en Córdoba Y nos vamos a ir con el cazador A ver que nos cuenta Muchas gracias Ricardo Bueno Aquí estamos José Luis Pepe como yo te llamo Estamos muy contentos Si estoy contento Está en nuestro trabajo Y ya está No sé si eres consciente De lo que provocas en el público cordobés ya Si, si Desde aquí dale la gracia por venir a toda esta gente Ha sido impresionante El público cordobés Se ha vuelto loco con tu salida Pero es que luego en el momento en que Se han desarrollado las acciones del combate La gente se ha vuelto loca con Navarro Alberto Alguna pregunta tendrás que hacerle al cazador Bueno Los planes de futuro por donde pasan Sabemos que tenéis algo en mente Y era para ver Si nos contabais un poquito Cuáles son los planes de futuro Esto yo creo que esta pregunta va para Ricardo A mi me ha dicho un pájaro que Berlín Que Berlín En principio del 12 de noviembre vamos a Berlín Lo que queríamos conseguir con esta pelea Que era muy importante Es que con las 7 peleas Ya esa pirata del campeonato de España Y nuestro O sea Nuestra meta inmediata es el campeonato de España Queremos Pelear en Alemania El 12 de noviembre Y el 17 de diciembre si es posible El campeonato de España en Córdoba En Vista Alegre Pero tenemos un conflicto emocional Con Guinea ¿No? Sí, claro Tenemos un conflicto emocional Somos amigos Nos conocemos hace mucho Pero somos profesionales ¿No? Sí, somos profesionales Guinea tiene en su mente otra cosa Yo creo que Guinea no va a seguir Vale, no crees que sea Guinea El boxeador que se enfrente al cazador Yo creo que no Yo mi ilusión es que sea la andareta Yo tampoco lo haría Bueno, no Es boxeo Hay que pelear Porque si hay que hacerlo con Guinea Lo haremos Pero es el rival que menos nos agrada Habéis trabajado mucho con él Os ha ayudado mucho Hacemos mucho aguanto con él Somos muy amigos Y bueno es Y una pregunta que yo te quería hacer ¿Hacía falta De nuevo Reflotar un ídolo en España Para que el boxeo crezca? Porque bueno Kerman Kerman sigue Kerman sigue En la cresta de la ola Pero Yo creo que un chico con 20 años Como es Pepe Navarro Ahora mismo Yo creo que Que el boxeo profesional Está un poquito herido de muerte Ahora mismo en España Y creo que Con Que Con este Con este tipo de De boxeadores Puede crecer un poquito más el boxeo No sé Tú que llevas 50 años Cuéntanos Que le puede llegar a hacer falta Ahora mismo al boxeo español Hombre Evidentemente La falta de una figura grande Y él puede ser la figura Que estamos esperando Pues porque Lleva 7 peleas Lleva la calidad Lleva las 7 ganas por KO Tiene muchísimo condimento Como para ser Una figura Que tire del carro Pero quiero decir también Que yo Sigo confiando muchísimo En Kerman Kerman es mi boxeador Mi tipo de boxeador O sea Que Kerman Sigue estando ahí Y si Dios quiere Nos tendrá que dar Muchas noches de gloria Él es el que viene detrás Es el que En un par de años Vamos a estar arriba 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 No voy a decir Cuál es la meta final Porque me van a decir Fantasma Pero En un par de años Vamos a estar Arriba Arriba Pero si alguien puede Colocar a Navarro Junior Como él me decía El otro día En un título mundial Es Ricardo Sánchez Atocha Eso creo Eso vamos a intentar Tengo Ya Mucha experiencia Mucha Y bueno pues sí Yo pregunto una cosa Ese es nuestro camino Yo quería preguntar una cosa Porque claro Esto ya es como Como el mago Al que no se le agota nunca El conejo de la chistera ¿No? ¿Cómo se hace Ricardo? No, no, no O sea La motivación La ilusión De la dar boxeador O sea La ilusión que él tiene Es que esto es otro nivel Lo que hemos vivido aquí hoy No Y su manera de actuar Su manera de estar solo En una habitación viviendo Lo he estado contando en directo Claro De no faltar un putido Era su destino Era su destino Sí lo tiene claro Y hacer todo lo que tiene que hacer Y la verdad es que Eso Hace que yo confíe mucho Y que tenga muchas ganas Y que en mí también Pues la ilusión se renueve Y tenga muchísimas ganas Creo que lo hemos hablado esta mañana Que yo te veo con ilusión renovada Que también te ha pillado en un momento En que le puedes dedicar mucho más tiempo Del que le dedicabas a lo mejor a otros boxeadores Y creo que está cuajando Claro, luego el caos Ya sabes que es el money money del boxeo El caos es lo que lleva la gente a los recintos Y aquí lo tenemos Solo queremos daros las gracias Sabéis que os queremos Bueno, a ti te conozco desde antes Desde que eras un niño, ¿no? Y este me conoce a mí desde que él lo era yo Os estamos muy agradecidos Lo que habéis hecho hoy en Córdoba no tiene nombre La afición cordobesa va a volver a Vista Alegre a llenarlo Y en diciembre vamos a tener aquí seguramente a la andaeta Yo quiero esa pelea aquí Esa es la que quiero también Con el campeonato de España Esa es la que yo quiero Y yo vi a tu padre proclamarse campeón de Europa aquí en Vista Alegre Y te vamos a ver a ti proclamarte campeón de España Os estamos muy agradecidos El 17 de diciembre fue campeón de Europa Pepe en Vista Alegre ¿Y el 17 de diciembre lo va a hacer? Claro, por eso quiero hacerlo el 17 de diciembre Os estamos muy agradecidos, os queremos Muchas gracias Gracias a vosotros Has asistido aquí por redes sociales el apoyo Y nada, nos vemos el 17 de noviembre, diciembre No, no, antes nos veremos en Berlín Y luego nos veremos en Córdoba Y luego volveremos a Córdoba para pelear aquí Pero en cualquier caso te diré una cosa No sé cómo lo habéis hecho Pero ya tenéis público en Córdoba a muerte Increíble Le damos las gracias a Marca En coproducción con nosotros con Ajebox Le damos las gracias a ti Por concedernos la retransmisión de este evento Yo con los amigos me porto bien siempre Muchas gracias Yo soy, claro que soy tu amigo Claro que soy tu amigo Eres un hombre de palabras ¿Cómo no voy a ser tu amigo? Soy de la vieja escuela Eres un hombre de palabras Desde aquí queremos despedir la retransmisión Queremos dar las gracias a Marca, Córdoba Alberto, despides el programa con nuestros protagonistas presentes Bueno pues, hasta aquí la noche de hoy De nuevo Navarro Junior nos vuelve a sorprender Siete combates, siete caos Próxima parada, Berlín No sé cómo los alemanes No sé cómo Ricardo Sánchez Atocha ha vuelto a engañar a los alemanes Para que vuelva a Berlín Y nada, pues supongo yo que los alemanes tendrán otro disgusto Muchas gracias Gracias Córdoba Gracias Marca Gracias por estar viéndonos Y gracias a Marca TV Córdoba Gracias a los compañeros de Aevox Que están por detrás siempre trabajando Exactamente Y gracias a toda la afición cordobesa A todo el equipo de Aevox Un abrazo muy grande Gracias a todos Gracias Gracias